Ahí lo voy a dejar. ¡Democracia, los valores no se venden! 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 ¡Democracia, los valores no son valides! ¡Democracia, los valores no se venden! Bueno, y hemos visto también en estas últimas semanas que se le han, pues, cerrado las puertas a Najib Bukele para que pueda inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Pues, pues no quieren los que tienen el poder ahorita no... Saben, saben que viene un cambio positivo para la nación. Entonces, ellos no quieren soltar lo que tienen a costillas del pueblo, de las lágrimas, del sufrimiento, de los que gritan, de los que lloran. ellos saben que si Nayib llega al poder va a haber un cambio democrático, va a haber justicia y paz en El Salvador Bueno, muchísimas gracias por su participación tenemos a otro caballero también que está con nosotros Buenas tardes, su nombre completo Mi nombre es Cristian Gómez Don Cristian, coméntenos sobre su participación esta tarde Sí, buenas tardes a cada uno de ustedes si estamos en este enfrente a la OEA y la razón por la cual es que estamos apoyando a Nayib porque él prácticamente nos representa como pueblo salvadoreño y esa es la razón por la cual todos nos hemos hecho presentes en este lugar queremos un cambio democrático para nuestro país, queremos oportunidades para todos los salvadoreños nosotros realmente creemos que en El Salvador puede ser mucho mejor de lo que ya es hemos tenido ustedes saben, hemos sido golpeados por la delincuencia, por muchas cosas que han sido cosas negativas, impactos negativos nuestro tejido social está roto pero la razón por la cual queremos estar allí es porque por todo lo que nos ha presentado y no solamente lo que nos ha dicho verbalmente, sino que también los ejemplos que hemos visto como en San Salvador yo soy de San Salvador aunque no estoy viviendo allá pero yo he podido estar siguiendo a través de las redes sociales, a través de amigos y familiares todos los cambios que que han que él ha hecho allá entonces cuando vemos eso y decimos bueno, si él en pequeñas ciudades como por ejemplo antiguo Cucatlán y luego pasó a San Salvador y todos los cambios que él ha hecho y lo traemos a un nivel general y decimos bueno él puede ser grandes cambios para nuestro país y esa es la razón por la cual estamos apoyando y queremos que él sea nuestro presidente porque él realmente se conecta con todo el pueblo salvadoreño bueno, muchísimas gracias por su participación seguimos observando más gente llega está llegando aún está también Rocío Treminio quien ha venido a unirse a este apoyo a lo que es Anayi Bukele frente a lo que es aquí este, Rocío un placer estar con usted una vez más hola Gerardo ¿qué tal? ¿cómo están? pues no, yo aquí estoy apoyando el movimiento del pueblo yo creo que el pueblo es el que está hablando se ven en las estadísticas que el pueblo quiere un cambio y nosotros queremos democracia eso es lo que buscamos que le permitan correr al candidato que lo dejen participar y que sea el pueblo el que decía a quien quiere de presidente así que es lo único que pedimos que lo dejen participar para que haya una verdadera democracia en El Salvador hay algunos que han señalado a Anayi Bukele como un oportunista o de poder llamar incluso buscar que la gente confíe en él ¿hay alguna digamos reflexión al respecto? fíjate que la verdad es que oportunistas somos todos esta es la oportunidad de él y tiene el apoyo del pueblo déjenle correr que sea que demuestre lo que es queremos más de lo mismo queremos 12 años de guerra queremos 20 años de arena queremos 10 años de un FMLN fallido entonces permitan que que otras personas que puedan correr y que demuestren su capacidad si la tienen pero ya no queremos más de lo mismo o sea yo creo que este movimiento no es de Nayib Bukele este movimiento no es mío es del pueblo en general es la gente que quiere un cambio bueno lo vamos a dejar para con los ánimos aquí encendidos ahí está Salvador también está toda la gente seguimos nosotros con estas imágenes en un momento llega este el candidato o mejor dicho este el líder del movimiento Nuevas Ideas aquí al recinto de la OEA en Washington el dinero alcanza cuando nadie roba los principios no se ven de la OEA que queremos de democracia de arena de frente Nayib presidente de arena de frente Nayib presidente el dinero alcanza cuando nadie roba el dinero alcanza cuando nadie roba de arena de frente Nayib presidente Mi arena, mi enfrente, Nayib, presidente. ¿Qué queremos? Democracia. ¿Qué queremos? Democracia. El dinero alcanza. Estamos a la espera de la llegada de Nayib Bukele aquí a lo que es el departamento de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Así que en unos momentos vamos a estar, hay niños, hay padres también que han venido y han traído a sus niños también. Pero bueno, vamos a seguir conversando con los que se han unido a esta manifestación de apoyo a Nayib Bukele. Señor, su nombre completo. Hugo Hernández. Don Hugo, cuéntenos por qué está aquí. Bueno, principalmente porque queremos un cambio en El Salvador. Ya la gente pues está cansada, una situación insostenible para la gente que le decimos otra, la gente que camina a pie, la gente que vive en los suburbios de El Salvador, que todos los días arriesgan la vida con solo salir a la calle. Es demasiado. Usted que conoce muy bien las políticas de nuestro país y los sistemas que se han ejercido durante estos últimos 30 años, ¿qué está viviendo El Salvador? ¿Cuál es esta era para El Salvador? Mire, El Salvador, hay dos en El Salvador. Tenemos El Salvador de la gente que vive en sus fortalezas, aparte, que camina en su carro, que tiene dinero para gastar y va a los restaurantes. Y tiene El Salvador de la gente común, de la gente que es la que gana los 300 dólares al mes, como le digo que tiene que arriesgar la vida cada vez que se sube a un bus o llega a su casa, en colonias populosas como Soyapango. Es inaceptable, es inaceptable. Junto a esta gente que tiene dinero, la mayoría de la gente que se lo roba del gobierno. Están, han hecho al gobierno un negocio. Es insostenible, es triste. Pero sabemos también de que a veces las oportunidades son pocas en El Salvador para la gente, como usted mencionaba, para la mayor parte de la población. ¿Qué ven ustedes en Nayib Bukele y por qué le confían? Nayib Bukele se ha ganado de la confianza de la gente. Lo que le estoy diciendo es lo que se ha visto en los últimos... ¿Pero eso no lo creen los demás políticos? Porque ellos están robando, porque ellos no lo quieren creer, porque ellos no quieren abandonar el dinero fácil, el dinero que les llega a un... Nosotros mismos contribuimos cuando nosotros mandamos el dinero a El Salvador. En El Salvador, ese dinero la gente lo gasta y lo gasta en los bolsillos de la gente que tiene empresa. Esa gente no sufre, esa gente no tiene problemas. Hay dos en El Salvador. Usted puede ir a un lugar a El Salvador donde todo parece normal, bello, y está el otro El Salvador donde usted no puede caminar a pie. Entonces, claro que los otros políticos no lo creen, van a poner excusas, van a decir que esto es una burbuja, como ellos lo llaman, pero... Que no lo quieran, Hugo, es aceptable, pero que las instituciones no permitan inscribirlo, ¿a qué se deberá todo eso? Es lo mismo. No quieren dejar el negocio que han construido de la política. Están luchando para no dejar ese negocio. Las dos grandes instituciones, como son Arana y El Frente, son la misma cosa. Y los dos están siempre poniéndose de acuerdo, una mano lava la otra, y ellos quisieran seguir en eso. Pero la gente, la mayoría de la gente, ya no soporta, ya no soporta la situación en la que vivimos allá. Bueno, ya que se creía también de que cuando entrara el nuevo cambio, como decíamos, el FMLN, hubiera más oportunidades. Lo que se ha visto es incluso el beneficio para ciertas personas y el enriquecimiento de varias familias de los mismos políticos. Es correcto, es correcto. No hubo ningún cambio, solo cambió quien se estaba llenando los bolsillos. Pero no dieron ese paso. Ya llega Nayib acá a este recinto, está entrando. Ahí lo tienen ustedes llegar, ¿verdad? Estamos en vivo transmitiendo, en vivo para toda la gente que lo está siguiendo, Nayib Bukele. Viene acá en este momento, llegando, pues está con la gente acá. Vamos a ver si dice algunas palabras. ¡Presidente! 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 Gracias. Para la gente que te está viendo. Bueno, aquí venimos a platicar con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, básicamente para que se respeten los derechos democráticos. Nosotros no estamos pidiendo ganar las elecciones, no estamos pidiendo nada más, que sea el pueblo salvadoreño el que elige en las urnas, en total libertad y en total democracia. Yo creo que como cualquier demócrata, debemos de estar a favor de eso, que sea el pueblo salvadoreño el que elige en total democracia en las urnas, y que al final de cuentas, si ellos eligen a uno, pues vamos a respetar los resultados. Lo que no se puede permitir es que no se deje participar a la opción que todas las encuestas hoy por hoy dicen, que es la que los salvadoreños más quieren y más aceptan y más quieren votar para las próximas elecciones. Bueno, buenas tardes. Gracias. Son las palabras de Nayib Bukele, llegando a lo que es a la OEA, en este momento a la reunión con el secretario de Estado, el señor Almagro. Así es de que nosotros estamos, por supuesto, llevándole a usted todas estas impresionantes imágenes de nuestra comunidad que se encuentra acá, pues apoyando a Nayib Bukele a esta gran reunión que viene a poner esta demanda en contra del Tribunal Supremo Electoral, porque no quieren dejar que se inscriba el partido de Nuevas Ideas, y también quieren bloquear la inscripción de él para que no se reúna o que no pueda participar con el sede. Estos son dos casos que han tomado titulares a nivel internacional. Así veíamos llegar a Nayib Bukele a saludar a su gente. Venía a la hora precisa para poder reunirse con el secretario de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington, D.C. Seguimos, por supuesto, conversando con ustedes. Vamos a escuchar las palabras de lo que hoy han visto que llega, pues el líder del movimiento Nuevas Ideas aquí a Washington, D.C. Vamos a seguir, por supuesto, llevándole a ustedes más imágenes de todo lo que ha pasado. Aquí llegaba y se reunía con su gente, saludaba a sus seguidores, pero sin embargo también se muestra preocupado Nayib Bukele porque el tiempo se está llegando. Sabemos de que la fecha límite para poder inscribirse como candidato a la presidencia es el 4 de agosto. Al 4 de agosto, a finalizar la noche, 12 de la noche, es la última hora. Así es de que se ve todo esto como un esfuerzo de poder lograr que el organismo de la Organización de Estados Americanos pueda hacer algo y poder, de alguna forma, emitir alguna resolución para que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo y que deje que el pueblo salvadoreño elija al próximo nuevo gobierno de El Salvador que se va a llevar a cabo en el 2019. Nosotros continuamos dejándole a usted con más imágenes de la gente que está, por supuesto, aquí unida. Está Salvador, está también Mimi, están toda la gente por acá. Bienvenida. ¿Cómo viste la llegada de Nayib Bukele? ¿Qué te parece su unión al pueblo y sus palabras para poder estar acá? Bueno, la verdad que para mí es algo bien grande que él esté acá con nosotros. Eso quiere decir que él necesita el apoyo de todos nosotros, el cual nosotros le estamos dando. Y la verdad que nosotros los salvadoreños ya estamos cansados, estamos hartos de tanta corrupción. Por eso es que estamos aquí, porque queremos ver ese apoyo que nosotros los salvadoreños le brindamos a Bukele. Y necesitamos que vengan más salvadoreños ahí. Yo sé que nos están viendo por ahí. Los queremos aquí en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, para que... Estamos siguiendo, está una joven acá con nosotros. Vamos a dejar que nuestros compañeros también hagan su trabajo. Está Alirio Alemán, un periodista del área metropolitana. ¿Tu nombre completo? A Griselda y a la limonina. Griselda, estás aquí para brindar el apoyo a Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque sigo a mi mamá con todo y él hace todo bueno. ¿Me da miedo? Ajá, te da miedo a hablar. Bueno, así es de que estamos en vivo, tramiteando para todos ustedes. Pero estas son las palabras de la juventud, la palabra de la gente que viene a hacer escuchar sus voces. Y nosotros estamos acá, por supuesto, para llevarle a usted los comentarios, las opiniones de nuestros hermanos salvadoreños, aquí en los Estados Unidos. ¿Su nombre completo? Wendy Clavijo. ¿De qué lugar en El Salvador, Wendy? ¿O de qué país? De San Miguel. De San Miguel. Garrovera. Nunca comí garrobo. Sí, soy de ahí. Bueno, hay que cuidar los animales, por supuesto, y protegerlos, ¿no? Pero bueno, ese es un refrán que tenemos en nuestro país, que el que es de San Miguel es garrovera. Bueno, este, ¿cómo se siente estar acá? Y este, ¿qué espera de esta reunión que tenga Nayib Bukele con el secretario de la Organización de Estados Americanos? Bueno, como representante y líder de Nuevas Ideas América, estamos aquí siempre apoyando, ¿verdad?, al candidato Nayib Bukele, pero sobre todo, más allá del nombre de Nayib, creo que es la democracia de nuestro país que se está violando, que se está bloqueando, y es por esa razón que decidimos parar nuestras actividades y poder venir a darle el apoyo en persona, no solamente atrás de las redes o con un comentario, sino que también tomar acción. Y les invito a todos, que si en esta ocasión no pudieron venir, pues que si pueden tener la oportunidad de estar presentes en otro tipo de manifestación, apoyo, que lo hagan, porque no, nuevamente, no es solamente decir arriba, la democracia, queremos la democracia allá, sino que también es de tomar acción y hacerse presente. Bueno, y aunque Nayib Bukele ha manifestado, nos manifestó ayer llegando al aeropuerto y también hoy lo hace claro, que no es simplemente que él participe, sino que la democracia en El Salvador está en peligro. Sin embargo, muchos de ustedes quieren que él sea el próximo candidato a la presidencia de El Salvador. ¿Cómo ven? Pues ya que el tiempo está corto, solo quedan aproximadamente 13 días para que lo pueda lograr. De no lograrlo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A quién van a apoyar? Bueno, Nuevas Ideas creo que va también más allá de Nayib. Nayib es el personaje representativo de Nuevas Ideas. Nuevas Ideas es un proyecto de país, viene a quebrar con el bipartidismo. Pensamos seguir apoyando, ¿verdad? Siempre y cuando se estructure de la manera correcta, se lleve de la manera correcta, organizada. Vamos a seguir apoyando para que si no podemos llegar donde queremos llegar, que la esperanza de todos los que estamos acá es que podamos hacerlo en estas elecciones del 2019, podamos persistir hasta que lo logremos, ¿verdad? Tenemos el caso de México, tres veces el intento, hasta que lo logró. Entonces, eso es un ejemplo que podemos seguir también. ¿Qué tipo de país usted quiere para El Salvador? ¿Cuál es, digamos, el modelo que usted preferiría? Y que probablemente tenga las esperanzas puestas en Nayib Bukele, pero podrán haber cambios de generaciones en las próximas elecciones, ya que hemos visto en estas elecciones de candidatos a diputados y alcaldes que acaban de pasar también, que hubo mucha sangre fresca para poder ejercer puestos políticos en nuestro país. Bueno, ¿qué esperamos de esto? ¿Cuál sería el modelo de país? Pues, viviendo en Estados Unidos, no hay nada mejor que la seguridad que nos ofrece, que así como puede tener una persona las oportunidades, teniendo mucho dinero, también la puede tener una persona que tiene un trabajo básico. Esas mismas oportunidades queremos para nuestra gente que pueda vivir en un lugar seguro, que pueda tener, que si se gradúa, pueda ir, pueda obtener un trabajo, no solamente por medio de una palanca, como decimos en El Salvador, pero por medio de sus propias habilidades como persona. Así que eso es lo que yo espero, la igualdad, tal vez nunca va a llegar a ser al 100%, pero entre más cerca estamos, pues mucho que mejor. Muchas gracias, Wendy. Bueno, gracias a todos ustedes, estamos observando también a la gente que está por acá. Aquí está Dani. Dani, bueno, ¿te has unido a esta manifestación? Sí, estamos con el movimiento, apoyando a que por fin le den la oportunidad, Nadie Bukele, de poder estar en las próximas elecciones, porque tiene el derecho y tiene que ser parte de la democracia. Bueno, muchas gracias, Dani. Estamos con otro señor también. ¿Su nombre completo? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pastor Franklin Serrato. ¿De qué país es usted, Pastor? Yo soy salvadoreño. ¿Salvadoreño? Sí. ¿100%? Bienvenido, un placer. Fíjate que nací aquí en Estados Unidos, pero al año de nacido me llevaron a El Salvador, y hasta hace seis años que he vuelto aquí a Estados Unidos, pero con una gran pasión de poder servir a mi país. Amo mi país, crecí, sufrí mucho en el país, en el tema de las drogas, fui un adicto a las drogas por muchos años, estuve tirado en las calles, estuve expuesto a tanta basura que hoy en día es más fuerte en El Salvador. Bueno, ¿por qué está aquí? Bueno, número uno, porque desde que comencé a ver la gestión de Nayib Bukele en Nuevo Cucatlan, me llamó mucho la atención su manera de ver la política. Y bueno, de una u otra forma nos fuimos conectando, y creo que como pastor tengo una responsabilidad también de poder dar mi aporte en cuanto a temas de familia, en cuanto a temas de principios de vida, para ver de qué manera también ayudamos a nuestra gente en El Salvador. Y es importante escuchar de parte de un líder cristiano, en el caso de usted, ver cómo se ha manejado la situación en El Salvador, las políticas. Me imagino que ha estado bien informado de todo lo que está sucediendo en El Salvador. ¿Cómo ve esta situación de que se quiere bloquear que este personaje pueda participar en las próximas elecciones? Pero no solamente eso, también se le acusa de incluso, usted acaba de mencionar, de drogadicto, se le acusa también de hacer negocios, contratos multimillonarios con empresas a beneficio de él. ¿Qué conoce usted de Nayib Bukele? Bueno, mira, la verdad es que yo cuando tenía quizás como unos 12 años, yo fui de los que estuvimos en los pupitres del colegio, gritando y cantando el himno de arena. Yo fui derecha por muchos años, la mayoría de mis amigos, mis papás fueron derecha, fueron arena, incluso yo voté en gobierno de arena. Pero es una tristeza ver ahora el país en lo que se ha convertido. O sea, realmente es una cuna de políticos corruptos y que literalmente lo que están haciendo es es hacer que la voz de un pueblo se calle. O sea, ya no les interesa lo que el pueblo quiere decidir en cuanto a gobernantes. Es una tristeza lo que está viviendo nuestro país. Estamos a punto de convertirnos en una próxima Nicaragua, en una próxima Venezuela. Lo que ha ocurrido en Honduras es triste. ¿Cómo le llama Nayib Bukele los poderes fácticos han tomado el control de la política salvadoreña? Es una tristeza y creo que ahorita está aquí Nayib Bukele esperando en organizaciones... ¿Qué se espera de esta reunión? Bueno, la verdad que está complicado, pero que realmente acá los que son líderes a nivel mundial puedan poner su mirada en el país. Es un país que está llorando sangre por cambios. Pero más que eso, creo que también Nayib Bukele está siendo posicionado para hacer un cambio en la familia. Si tú te das cuenta, hace poquito quisieron poner una ley de ideología de género. La gente no conoce mucho el tema de ideología de género, pero tú sabes lo que... Tú eres papá, me imagino. Tienes hijos. Ideología... Mira, yo no tengo ningún problema con lo que un homosexual o una lesbiana puede hacer. Es un adulto. Yo lo respeto. Es que no tengo ningún problema con eso. Tienen sus derechos, claro que tienen sus derechos, pero con nuestros hijos que no se metan. La ideología de género tiene que ver con adoctrinar a niños desde los cinco años, hacerles creer que ellos no tienen sexo y que ellos tienen que elegir si son hombres y son mujeres. Es muy complicado. Eso quiso entrar ahorita a la Asamblea Legislativa. A Dios gracias no la aprobaron. Entonces, yo estoy aquí, incluso ahorita acabo de estar reunido con Federico, con el secretario de Nuevas Ideas. Yo soy de los cien fundadores de Nuevas Ideas. Con mis finanzas, con mi tiempo, fui a dar mi firma a El Salvador para ser de los cien fundadores del partido político. Pero yo estoy levantando una voz por la familia en El Salvador. ¿Por qué cree usted que el Tribunal Supremo Electoral está poniendo todas esas trabas? ¿Y cuál sería, digamos, el desenlace de todo esto para poderle dar libertad a que el pueblo y que Nuevas Ideas pueda participar? Bueno, número uno, porque saben que cuando Nayib Bukele entre al gobierno se va a destapar más la corrupción. Y los políticos de siempre que están o que están viviendo a costa del pueblo van a ser descubiertos. Y mucha gente va a ir a la cárcel. Se va a hacer un caos muy fuerte porque se les va a acabar prácticamente una mina de oro para muchos. Y creo que eso es la base de todo. Esa es la base de todo. Pero hay más en medio de todo esto. Como un... Para que la gente entienda, digamos, no me veo así. Voy a llamarme como un líder espiritual. No me quiero llamar un líder religioso, un líder espiritual. Creo que en medio de todo esto hay mucho más. Hay mucho más. Porque realmente, por ejemplo, te hablo del problema de las pandillas. El problema de las pandillas no es... El problema de las pandillas es más profundo. El problema de las pandillas y el problema que ahorita a nivel mundial y a nivel generacional se está viviendo es que hay una falta de paternidad. No tiene identidad. Nuestra gente no tiene identidad. Nuestros jóvenes no tienen identidad. Te lo digo, yo nací con un padre alcohólico. Mi padre es un profesional, lo amo mucho, pero el modelo que yo tuve fue de alcoholismo, fue de adulterio. ¿Cuál fue mi refugio? Las drogas, el alcoholismo, porque no había una identidad de mí. Entonces, hoy en día creo que es más profundo de lo que estamos viendo. Por eso necesitamos que Nayib Bukele introduzca a Dios, no de una manera religiosa, sino de principios. Y yo no estoy aquí hablando de religión evangélica o religión católica. No, 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 no. Yo quiero que sean valores morales. Escúchame, y hago un llamado, que el Salvador se convierta en un remanente de moral y de principios para toda Latinoamérica. Yo te digo algo acá, nosotros nos vamos a unas cuadras acá más allá, allá hay pandillas, nos metemos a la 16, nos metemos a la 14, acá en Washington D.C., aquí hay pandillas. La diferencia es que aquí hay 357 millones de habitantes. ¿Y por qué el problema de las pandillas? ¿Y por qué otro problema es más notorio en El Salvador? Porque solo hay 6 millones de habitantes, 7 millones de habitantes. Pero acá es muy grande, no lo vemos, pero aquí está la misma problemática. Entonces, la primera vez que yo me reuní con Nayib Bukele, yo le hice dos preguntas. Nayib, quiero ofrecerte mi amistad y le dije, ¿cuál es tu posición para la familia? ¿Cuál es tu posición para el aborto? Y él me dijo, yo soy pro vida y yo soy pro familia. ¿Qué significa eso? Que él está aprobando totalmente el orden en la familia. No va a apoyar, no va a apoyar el matrimonio de homosexuales y gays. Que quiero aclarar esto, no tengo nada en contra de los homosexuales, no tengo nada en contra de las lesbianas, ellos son libres de vivir como quieran. Pero ojo, ojo con los hijos que no se metan, con las nuevas generaciones que no se metan. Y entonces, yo estoy aquí porque las palabras de él fueron esas y yo estoy apoyándolo a él. Por eso confía en él. Claro, ahora bien, una cosa más, pero yo quiero conocer la posición actual porque tú sabes que cuando tú eres una figura política fuerte, se te comienza a pegar gente y que pueden comenzar a hacer influencia. Así es, bueno, muchas gracias, no gracias a usted. Bueno, vamos a llegar casi al final de esta transmisión con todo este pues montón de opiniones que han habido de todos los que han venido a participar. Hemos visto, seguirán acá esperando para que salgan allí, Bukele. Nosotros nos vamos a despedir agradeciéndole a usted por siempre seguirnos y no se olvide que el 5 de agosto es el Día de la Salvadoreña Americano y Coxa va a celebrar lo que es en el colegio de Montgomery College su festival. Y el 12 de agosto también tenemos el Festival del Recuerdo por lo que es la organización del Guanaco 2018 que van a estar allí. Nosotros los invitamos para que nos sigan gracias a nuestros patrocinadores por todo este gran apoyo a Megamar también a Transporte Azuleta a Harina Más Sabrosa y también a Domínguez Kinchuren que siempre están con nosotros para poderle llevar a usted esta señal. A Miguel Villafuerte muchas gracias a nuestros seguidores de cualquier parte del mundo que esté regálenos un like en Facebook y en YouTube váyase encienda la campanita que cuando estemos transmitiendo en vivo vamos a estar aquí está también nuestro compañero allá está también una mujer de la Cámara de Comercio Americana y aquí está Alirio Alemán que siempre estamos ahí juntos también. Alirio nos estamos despidiendo de esta transmisión a través de ese emergente ha estado aquí ha visto es un día de semana un día viernes la mayoría está cambiando los cheques en este momento pero aquí hay unas tres docenas de personas esperando a Nayib apoyando a Nayib Bueno, sí es realmente es un privado no es sí, realmente pero se ve la necesidad de la diáspora de manifestarse de manifestarse en este día ¿saben por qué? porque la diáspora también igual que los compatriotas allá en El Salvador están cansados ya necesitan buscar un camino a la democracia no se quiere llegar a lo que está viviendo ahorita Nicaragua realmente tienen que dejar que la democracia fluya tienen que dejar que Nayib participe para el bien del país el país necesita resurgir el pueblo está cansado de una economía quebrada una delincuencia lo más alto la criminalidad no hay empleo entonces el pueblo salvadoreño está buscando alternativas cansado ya de los partidos mayoritarios de los existentes de que no hay ninguna salida realmente está buscando esperanzado en Nayib como una solución ¿qué se puede hacer? yo creo que ni Nayib mismo lo sabe hasta este momento pero es la esperanza ¿qué puede suceder aquí? bueno creo a mi haber realmente tanto la OEA como la ONU tienen sus comisiones que velan por los derechos humanos y políticos para el bien de la democracia creo que la ONU y la OEA están en la obligación justamente de mandar a investigar que lo que Nayib está diciendo es una realidad y exijan a cada El Salvador como miembro de la OEA de la ONU específicamente también para que busquen una solución y permitan participar en las elecciones en el próximo 3 de febrero de 2019 Gerardo estas son las palabras de Alirio Alemán periodista y escritor originario de Usulután ¿verdad? ahí están sus libros la Nuria es uno de ellos gracias y un saludo a la audiencia de aquí a mi gente volviendo a casa un día ahí con Gerardo pasamos un tiempo ahí en producción bendiciones a nuestra gente de aquí a mi gente te ve y por supuesto siempre también con su revista apoyando a nuestra comunidad nos vamos gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo en la próxima pues para poder estar ahí conectado con todos ustedes agradezco su fiel sintonía sabemos de que probablemente esperemos un momento a ver si sale Nayib y volvemos a reconectarnos para que ustedes no estén allí pues vamos a nomás enciendan la notificación una vez entremos al aire pues puedan estar pendientes de que se trate gracias nos vemos nos vemos Miguel nos vamos ah que te corte dice Miguel gracias gracias Gracias.